¡Yakla! ¡Venga la calle ahí, ¿no? Tampón quedó lindo ya, ¿no? ¡Ten que alarma! ¡Venga, gata, gata, gata! ¡Venga, gata, gata! ¡Venga! ¡Venga, gata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anime, ¡Juice! ¡Juice! Si tiene que acarse un pamai-pamaiión Camasaron y aparecíta , damos, drum, drum ¡Nismonido! ¡¿Te Itséculas? ¡ he momento! ya no 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 me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 yak ayak ayak katagdag din sa wakasa y down auto hole din natin o yak yak 7 piratas y down hindi ko na binedjoan yung iba dami kong binedjo sayang lang natanggla and then ako nag bbj masyado ng bbj masyado ng bbj masyado ng bbj masyado ng bbj masyado dala and then idol dapet na ng pho ramiok dale nai down ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.